Bueno, pues antes hemos dicho que cuando las clavijas del violonchelo no funcionaban bien podemos utilizar una serie de truquillos para que se portasen mejor. Si la clavija se atasca y no hay quien narices la mueva, que puede pasar, pues una de las soluciones que podemos tomar es pintar con lápiz la zona de la clavija que roza con las mortezas, los agujeros por donde entra la clavija en el clavijero. El lápiz es un material maravilloso, aparte de servir para dibujar, es muy buen conductor de electricidad y encima es un lubricante estupendo, resbala un montón. Pero y si lo que sucede es que las clavijas resbalan demasiado? Pues entonces podemos pintarlas con tiza y en el mismo lugar en el que habíamos pintado con lápiz la clavija no resbalase, sino que se quede deserrancada y la tiza produce el efecto contrario, hace que se adhiera, que se quede fijada. Incluso demasiado, porque luego cuando la has puesto tiza, más tiza de la cuenta, pues empieza a andar a trompicones. Entonces pues puede afinar la cuerda en fa sostenido, en un sol sostenido bajo, pero en sol no se queda. Así es que no es del todo buena solución. La solución clave es el mejunje de la abuela. El mejunje de la abuela es una mezcla de tiza, también se puede utilizar talco, me imagino que otras cosas así polvorientas y secas servirán, y jabón. Entonces pues se le echa un trocito de tiza, que se machaca. Vamos a ver cómo lo hago yo para partir la tiza. Un poquito más. Entonces he cogido una cosa así, si me he quedado corto, pues echamos más. Ahora, se pulveriza, aunque tengo un mortero, tengo un mortero. Es que tengo un mortero. Vamos a hacerlo con el mortero. Aquí, hasta acá. Para el tamaño del recipiente yo creo que echaré un poco más. Y luego ponemos una flamina de jabón. Y luego ponemos una flamina de jabón. Esto tiene que coger una textura así como cuando tienes la boca llena de polvorones, en realidad. Que, para tenerlo en la boca es muy incómodo. Pero para la crevija es justo lo que necesitamos. Pastosidad. Y luego, un poquito más. Yo creo que con esto sea suficiente. Yo creo que con esto sea suficiente. Yo creo que con esto sea suficiente. Pues porque lo veáis. A mí me ha salido una cosa así. No sé hasta qué punto se aprecia. Pero vamos, que esto lo coges y es viscoso Que es lo que queríamos Pues esto se pone en el trozo de la clavija Que roza con el clavijero Y nos ayuda a que se mantenga sujeta Sigue pudiendo resbalar Se puede ajustar con más precisión y más facilidad Pero no se suelta inmediatamente Espero que os sea útil